Ayer hicimos un reporte sobre este punto de basural y desmonte aquí en la plazuela Micaela Bastida, colindante con el Jardín de Niños, Niño Jesús de Casarande y el día de hoy, justamente a estas horas, siendo aproximadamente las 8 de la mañana con 58 minutos están procediendo la municipalidad con el apoyo de Volquete, de la empresa Casarande se disponen o están disponiendo ya la erradicación de este punto crítico que ya data de muchos días esperamos que después de este recojo, de esta erradicación, la municipalidad pueda tomar algunas acciones para que este punto crítico no vuelva pues a llenarse de basurales y desmontes y decirle pues así como hoy día también, debe poner un guardián, un guardián para que vigile y cuide acá y mandar a una señora permanente para que haga la limpieza yo claro, barro todos los días, pero yo soy una persona delicada pero sin embargo, bueno, como ya lo están recogiendo, ojalá ya la misma vecindad no vuelvan a votar pero más vienen en mototaxis, vienen con sus perritos grandes y se ensucian yo acabo de baldear, me ahorita de perro, suciera de perro y por favor decirle que siga así como ahora, siga siempre haciendo y el jardín de esos niñitos también ¿qué aire puede ser eso? no es ningún aire, no es ningún aire puro me parece que, bueno, pues de todas maneras agradecer al señor alcalde no solamente por estas zonas, no también por las otras zonas porque en todo casa grande es igual, y también la gente que no pone conciencia y dice, no, ya no voto, voy a, pasa la basura, salgo, no, esperan que pase la basura y ahí, porque la basura pasa todos los días pues no, no hay acá solución, vienen a votar perros muertos, gatos muertos y yo a veces lo mando en una moto que lo voten los perros porque apesta ahí, y no es justo y los que votan desmonte, yo les paro gritando ya me quieren pegar, ya me han dicho que lo van a vaciar en mi casa porque ahí no es mi casa para yo estar peleando dicen que vienen de otros sitios a votar que de la Miguel Grau vienen a dejar la basura acá aparte de los vecinos que seguramente también votan por acá bueno, con los vecinos ando yo peleando, casi no lo único que han votado el desmonte es del jardín que dijeron que ya han hablado ya para que vengan a votarlo pero no sé ¿están pidiendo que pongan acá un guardián permanente? está bien está bien que pongan, claro o alguna cámara de vigilancia también, para que vean quién son porque no es justo yo que desde antes he querido cuidarlo y otra cosa, mucho perro hay demasiado perro uno no puede salir a sentarse porque cacas de perro, cantidad y no es justo y no es justo o Gracias por ver el video.